La situación que se presenta en todo el ecosistema del manglar de la ciénaga Los Manatís en el corregimiento de Sabanilla, municipio de Puerto Colombia, preocupa a la comunidad y a las autoridades ambientales. La mortandad de peces que proliferen en la zona durante los últimos días provoca malos olores y refleja el mal estado de la fuente hídrica. Según los vecinos del sector, desde el día martes empezaron a aparecer sin vida una gran cantidad de peces, que se acumulan en la cercanía de las viviendas alrededor. Según los biólogos, el cuerpo de agua de la ciénaga Los Manatís es bastante confinado y es receptor de aguas hervidas o residuales, así que aumenta la presencia de materia orgánica, la producción de algas y bacterias, por lo que el nivel de oxígeno baja, así que las especies de peces empiezan a fallecer después de un tiempo. Llega un punto donde el nivel del cuerpo de agua llega a una salinidad bastante alta, donde no conlleva agua dulce y adquiere niveles letales para estas especies.